¿Qué es que hace tiempo que vos estás acá? ¿No es cierto? Llevamos dos años y vos tenés por ahí un prestigio, te conocen, todos te conocen, sabemos dónde venir. Si ustedes, como el chico, hoy, adultos, mañana, no mejoran esta sociedad, la sociedad va a una tendencia a ser cada día peor. Ustedes son el futuro y ustedes son los que tienen que ir diciéndonos a nosotros si han equivocado en esto, los adultos, porque nos están formando mal. Cualquier cosa que vos sepas, cualquier cosa que vos te enteres, que sea verdad, no vengas a tirar un bolazo y a culpar a nadie, simplemente que haya una información que pueda servir para que Andrés tenga su teléfono y la escuela sirva para corregir una conducta que no es la que corresponde, una conducta debida. ¿Estamos? Gracias. Gracias. La dieta. ¡Gracias! ¡Gracias!